Muy buenas a todos y bienvenidos a Game It. Hoy os traemos el último lanzamiento de Fractal Design, un chasis con el que la marca sueca ha tirado la casa por la ventana. La Fractal Terra es una torre de formato mini TX muy compacta, con un diseño que no dejará indiferente a nadie. Y es que su frontal partido en aluminio anodizado CNC y madera tratada es, cuanto menos, llamativo. La encontraremos disponible en color blanco, negro y verde jade, con unas dimensiones de 394 x 215 x 292 mm, un peso de 4 kg y un volumen interior de 10,4 litros en total. Empezaremos desmontando la torre para acceder a su interior. La Terra hace uso de dos paneles laterales abatibles y un panel superior compuestos de aluminio anodizado, dándoles así una muy buena rigidez. El panel superior lo podremos desmontar tirando del pequeño trozo de cuero situado en la parte trasera, mientras que los paneles laterales los desmontaremos apretando el sistema de cierre de resorte en la bisagra trasera de ambos. Dichos paneles quedan sujetos al chasis por la parte inferior por un sistema a presión sin herramientas que, además, podremos atornillar para más seguridad en caso de tener que transportar el equipo. Continuamos con el frontal de la torre. La Terra hace gala de un frontal en aluminio anodizado y mecanizado por CNC y un embellecedor de madera de nogal auténtica, una de sus señas de identidad, junto a un surtido de puertos básico, un USB 3.1 Gen 2 Type-C, un USB 3.0 y el botón de encendido sin ningún tipo de LED. Junto con la torre, encontraremos una postal de agradecimiento por parte del agente de Fractal Design junto a algunos bocetos del diseño de esta Terra. La guía de usuario marca de la casa, pero que no nos cansaremos de repetirlo, es un claro ejemplo de cómo debería hacerse, mostrando un paso a paso claro con las varias configuraciones de uso más comunes, así como toda la información que nos hará falta saber durante el proceso. Y por último, la caja de accesorios que encontraremos en el interior de la torre, y que contiene las ya clásicas bridas y tiras de velcro para la gestión del cableado, un paño, la bandeja para el montaje de una unidad de almacenamiento junto a su tornillería, además de la ya típica para fuente de alimentación, placa base y ventilador, así como una bolsa con 4 espaciadores en dos tamaños, 10 y 6,5 milímetros. Volvamos con la torre, y empezaremos con una de las novedades de las que hace gala la Terra, y que nos dará más juego a la hora de montar nuestro PC, el sistema de columna central ajustable. Para poder ajustar dicha columna, tendremos que desatornillar las dos fijaciones de la parte superior, y retirar las sujeciones de seguridad incluidas, repitiendo este proceso igualmente en la parte inferior de la torre. Una vez hecho esto, retiraremos también el soporte para nuestra tarjeta gráfica, de la que hablaremos en unos momentos. Con la torre ya lista para empezar con el montaje, podremos observar como la espina central hace uso de un sistema numérico, que va de la posición 1 a la 7, y que nos indicará las medidas máximas que soportará nuestra torre, tanto para la gráfica como para el disipador de CPU, gracias a una tabla de información incluida en la guía del usuario. Una vez ajustada la posición a nuestro hardware, volveremos a apretar con los tornillos antes retirados la columna, y podremos seguir con el montaje. El siguiente paso será decidir qué unidades de almacenamiento usaremos, y es que en esta Terra podremos instalar una unidad de 2,5 pulgadas detrás del panel frontal, y sujeta con dos tiras de velcro preinstaladas, aunque sería posible poner dos unidades una encima de la otra en esta posición. También podremos instalar otra unidad en la base de la torre, atornillando nuestro disco a la bandeja incluida, encajando y asegurándola con otro tornillo por la parte inferior. En caso de no usar esta última opción, en su lugar podremos instalar un ventilador de 120mm de un máximo de 28mm de alto, siendo la posición recomendada la de extracción de aire, especialmente en tarjetas gráficas con disipador flow-through. Otra opción será el uso de una refrigeración líquida de 120mm justo en la parte trasera de la fuente de alimentación. El uso de dicha refrigeración nos limitará a tarjetas gráficas de hasta 200mm, y anulará la posibilidad de situar una unidad de almacenamiento o ventilador en la parte inferior. El último paso antes de continuar con nuestra tarjeta gráfica será la instalación de los espaciadores incluidos para la fuente de alimentación. Estos nos darán espacio para gestionar nuestro cableado, así como mejorar el flujo de aire en gráficas como los modelos Founders de NVIDIA. Indicar que la fuente podrá ser de formato SFX o SFXL, aunque esta última nos eliminará la opción de añadir un ventilador de bajo. Ahora sí, procederemos a la instalación de nuestra gráfica. Para ello tendremos que montarla en el soporte para GPUs extraído anteriormente, y que incluye un Ryzer PCI Express 4.0 algo aparatoso, pero que en la práctica ha funcionado perfectamente. Una vez encajada y atornillada, volveremos a colocar el soporte con la tarjeta gráfica en su lugar y a fijarlo de nuevo. Respecto al soporte para GPUs, podremos montar de hasta 322 x 72 x 131 mm o 322 x 62 x 145 mm, lo cual nos dejará un espacio de 48 mm para el disipador de CPU. O bien, podremos montar de 322 x 43 x 131 mm o 322 x 33 x 145 mm si queremos dar prioridad a la refrigeración del procesador, lo que nos dará un espacio de 77 mm para ello. Para hacernos una idea más clara al respecto, os aconsejamos que reviséis la guía del usuario. A continuación, solo nos quedará instalar la placa base ya preparada con el disipador, en nuestro caso, un Thelma Ride AXP120 X67. Recomendamos no montar un disipador al límite del espacio disponible o nos arriesgaremos a sufrir de turbulencias debido a la proximidad del ventilador con el panel lateral, así como un aumento del ruido del mismo. Una vez ya instalada la placa base, es recomendable hacer un poco de gestión del cableado antes de instalar la fuente de alimentación, así como conectar el Riser PCI Express y dar por finalizado nuestro montaje en esta Fractal Terra. Como conclusiones, la torre es de 10. El nivel de detalle mismo con el que se ha diseñado es claro desde el momento en el que la desembalamos. A estas alturas ya sonará atópico, pero es que Fractal Design simplemente no falla. A nivel de temperaturas nos encontramos con que el sistema funciona. En nuestra batería de test, las temperaturas de nuestra Saphir RX 6800 Nitro Plus nunca ha pasado de los 70 grados, mientras que el procesador se ha situado en torno a los 65 o 68 grados en los test de gaming o 3D Mark, y esto con el ventilador de nuestro disipador a 50% de revoluciones. La experiencia de montaje, siempre que nos ayudemos de la guía de usuario, es perfecta. Detalles como las medidas soportadas en cada una de las posiciones de la columna central, los consejos para la gestión del cableado, el uso de los espaciadores para la fuente de alimentación y otros pequeños consejos, hará que nuestra experiencia sea lo más satisfactoria posible. El Fractal Design Terra es la confirmación de que la marca sueca está, ahora mismo, un paso por delante del resto de fabricantes de chasis del mercado tradicional. Chasis como los Torrent, Popeir, North o Ridge dan buena fe de ello, y el que nos ocupa hoy no es una excepción. En general, el Fractal Design Terra es una excelente opción para aquellos que buscan una torre Mini TX con un diseño único, con personalidad propia, tremendamente compacto y compatible con una gran cantidad de hardware, por un precio dentro de lo normal respecto a otras torres de esta categoría, sobre los 209€. Por todo esto, otorgamos los garantones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de Game It al Fractal Design Terra. ¡Gracias!